Bien, muy bien, 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 ya tenemos metas, tenemos, vamos a otorgar este año más de 6 mil créditos hipotecarios. La meta que le he puesto al equipo a toda la delegación es que lleguemos a los 7 mil créditos hipotecarios, es decir, que se desplacen a través del instituto 7 mil viviendas. Y de créditos de mejoramiento nos pusieron una meta de más de 3 mil créditos de mejoramiento, o sea, el famoso Mejoravit. Entonces, la meta que le he puesto al equipo, que me he puesto yo personalmente, es otorgar más de 4 mil créditos de mejoramiento. Va a ser un año de mucho dinamismo económico, hay que estar muy pendiente de las variables macroeconómicas que puedan afectar al sector, especialmente la posible salida del TLC o no, la negociación, cómo va, también la reforma fiscal que acaba de aprobarse en Estados Unidos, cómo va a afectar las inversiones en México y ya está, qué efectos va a tener en el extranjero, digo, en México. Y sobre todo, también va, es un año electoral donde va a haber mucha fluorescencia y puede alterar algunas cosas del mercado. El Infonavit, ante esto, se mantiene sólido, tiene unas finanzas muy sanas, vamos a trabajar muchísimo, y no vamos a bajar lo que se conoce como el dinamismo del tren de la vivienda. No subimos tasa de interés y, repito, es un Infonavit sólido, renovado y con ganas de que todos los trabajadores de México puedan ejercer sus derechos. No, ya no. Ya es automático en el instituto y daré los detalles en un comunicado pronto porque hay varios asegúnes jurídicos que hay que seguir.